saludos cordiales y bienvenidos a bitcoin hoy el último día de negociación del mes de noviembre jueves 30 son las 8 y pasan algunos minutos de la hora en punto de madrid y comenzamos el análisis desde el punto de vista técnico con la acción del precio niveles calculados y también intradiarios y desde el punto de vista fundamental para bitcoin ethereum euro dólar oro sp500 y nasdaq repasamos el calendario antes que nada desde el punto de vista fundamental la agenda macroeconómica que repasaremos dentro de unas dos horas en el análisis del canal de crece trader con toda la bolsa y economía y lo más importante que vamos a encontrar desde eeuu también desde europa no hay noticias de nivel rojo en eeuu como cada jueves las solicitudes de desempleo semanales el desempleo en eeuu dato importantísimo y aunque dentro de unas horas volveré a hacer un análisis ya en mayor profundidad para bitcoin ethereum en este canal también los veremos en el canal de crece trader estamos viendo la serie diaria nuevo freno en los 38.019 el nivel de refugio de mediano plazo si nosotros lo quitamos no sabríamos qué está ocurriendo en el mercado si no lo conociéramos si no lo supiéramos calcular si no lo tuviéramos preparado desde el 1 de enero de este año entonces no sabríamos por qué el precio está ahí detenido lo mismo ocurre con el refugio de largo plazo de los 36.425 si vamos quitando todos estos niveles al final no sabemos mapear no sabemos por qué el precio está ahí detenido hacia dónde se puede dirigir su siguiente proyección lo hablaremos como digo mayor profundidad dentro de unas horas en el segundo análisis vamos a pasar al cálculo de niveles intradiarios para la jornada de hoy teniendo en cuenta la situación de freno de lateralidad en ese nivel de los 38.019 mira cuando llegó el pasado martes y empezó a cruzarlo automáticamente lo han dejado aquí detenido refugiado bien el punto de partida para el día de hoy 37.864 eje central para todas las operaciones debes de decidir sabiendo que los 38.019 es el nivel donde están preparadas las órdenes de ya mediano plazo corto plazo preparadas para ejecutarlas en caso de un cierre diario que todavía no ha ocurrido debes decidir cuál es la proyección cuál es el escenario más probable y yo te voy dando los cálculos de los niveles intradiarios por la parte de arriba 38.171 en medio de todo este vacío disponible y ya los 38.477 viene a coincidir primero con este máximo previo de la serie diaria que tuvimos hace unos días aquí el pasado 24 de noviembre lo vemos que está 40 dólares arriba y un poquito más arriba 38.621 vendrían a rellenar todo este hueco este sería el último nivel para cierre de posiciones intradiarias toma de beneficios y mayor probabilidad de caída del precio en caso de colocarse por debajo de los 37.864 vemos un nivel coincidente con el 350% que ya sabes de toda esta fase que hemos estado midiendo en cuatro horas toda la pauta 37.719 37.717 37.557 viene a coincidir con los mínimos previos de la jornada de ayer y dos últimos niveles 37.251 y 37.107 destacar que en las primeras horas de la jornada de hoy de negociación en sesión asiática vino a tocar exactamente los 38.171 en esta hora en cuanto lo tocó salió rechazado y lo han vuelto a colocar por debajo del refugio de mediano plazo de los 38.019 dale una vuelta a esta situación recuerda que negociar no es copiar negociar no es que te digan dónde tienes que abrir y cerrar una posición negociar es tener conocimientos tener también experiencia en el mercado tener una estrategia con un método con un sistema un plan de negocios una gestión de riesgo bueno Ethereum 2032 sigue siendo el nivel que desde el pasado jueves 9 de noviembre mantiene el precio refugio de mediano plazo situado en esta zona vemos que va desapareciendo poco a poco la volatilidad en estos últimos días bien teniendo esto en cuenta pasamos a la serie horaria con el punto de partida 2029 eje central para todas las operaciones 3 dólares debajo del refugio de mediano plazo mira lo que ha estado ocurriendo en las primeras horas en sesión asiática primer nivel negociable por la parte de arriba lo que ocurrió en Bitcoin también 2041 aquí si descomponemos en la serie de 5 minutos verás que la primera vela de 5 minutos que lo cruza se toman parcialmente beneficios del día bien ¿qué más niveles tenemos por la parte de arriba? aparte de los 2041 2054 pero 2062 y 2069 vienen a rellenar todo este vacío disponible todo este hueco hasta estos máximos anteriores aquí tenemos el precio de apertura de esta semana es decir Ethereum también está perdiendo con respecto a como abrió la cotización está perdiendo valor 2063.6 es como abrió la cotización por la parte de abajo en caso de colocarse por debajo del 2029 y de estos mínimos previos su destino para rellenar todo este hueco disponible fíjate que acaba en 1988 el último nivel negociable para cerrar las operaciones y por el medio tenemos 1996 y atención a 2004 porque aquí tenemos el precio psicológico de los 2000 dólares pasa también esta directriz bajista de máximos decrecientes que ha sido rota y aquí se puede encontrar precisamente en caso de llegar pues un obstáculo el siguiente en los 1988 y ahora ya pasamos a los activos que vamos viendo en el canal de Crece Trader bolsa y economía de todos los mercados el euro dólar está dentro de esa ventana que habíamos hablado para incorporarse al corto medio plazo largo plazo aunque en divisas como el euro dólar a largo plazo bueno es demasiado tiempo viendo la situación y que ha roto este máximo previo una referencia importante cercana sacamos los cálculos para la jornada de hoy punto de partida lo vamos a tener por encima del precio de apertura semanal que es el 109 399 esta línea pues el punto de partida está 10969 por la parte de arriba tenemos 10995 11024 vendrían a rellenar hasta el máximo previo de la jornada de ayer encontrándose con este 1021 y después 11037 cierre de posiciones intradiarias por la parte de abajo 10943 lo traería a buscar liquidez al precio de apertura semanal aquí se encuentra una doble barrera debes de tenerlo en cuenta también además si cerramos el gráfico vemos mínimos previos en esta situación que ha estado consiguiendo el apoyo durante toda la semana del precio de apertura semanal en caso de una fuerte caída y no tenemos hoy en la agenda nada importante como para generar tanta volatilidad 10914 10901 y por último 1088 el oro sabes que ayer había dejado un hueco muy importante un gap que se apoya precisamente y muy bien además encima de la directriz alcista de máximos crecientes que teníamos estipulado ayer consiguió todo cada vez que llegaba aquí la reacción del mercado no lo han dejado caer y fíjate que en el día de hoy la vela diaria a esta hora también muestra como cuando testea esta directriz alcista el precio se detiene así que pasamos a los cálculos intradiarios punto de partida 2065 si miramos por la parte de abajo donde está esa directriz bajista vendríamos hasta los 2024 2031 y 2044 vendría a rellenar el gap en caso de caídas 2044 sería y 2039 sería la zona donde cerrarían ese gap y conseguiría nueva liquidez en el mercado en caso de caídas por la parte de arriba tenemos previo 2070 2078 2086 2090 y hasta el último nivel pasando por el precio psicológico de los 2100 pero tenemos uno aquí arriba 2106 el SP500 un día más consiguió nuevamente en cuanto tocó el refugio de largo plazo a los 4555 y volvemos a lo mismo si los quitamos no sabemos por qué el mercado está ahí frenado por qué cuando llega a cierto punto se para y consigue algo de liquidez importantísimo conocer no sólo cómo se calculan sino también cómo se pueden negociar bueno ayer se frenó ahí y hoy vemos que está teniendo un ligero repunte pero muy con muy poquita volatilidad ¿por qué? porque también por la parte de arriba fíjate cómo se encuentra la cotización del SP500 encerrado entre el 4555 refugio de largo plazo y precio de apertura de esta semana 4568 y medio eso conlleva que el día de hoy tiene el eje central muy pegado 4567 para romper toda esta zona tiene que aparecer bastante liquidez 4578 y 4595 vendrían a rellenar este hueco tendremos un cálculo más arriba por supuesto hasta llegar a los 4636 estamos a día 30 del mes de noviembre hay que tenerlo en cuenta no hay noticias importantes en la agenda macroeconómica en caso de que empiecen a decidir en el último día de negociación ventas distribución de parte de esas ganancias tendrían que romper con fuerza 4556 y el refugio de largo plazo y nos encontraríamos con los 4539 22.11 y 4499 y aquí tenemos al Nasdaq y el Nasdaq también está frenado desde hace días en los 10.062.75 máximo previo que estamos nosotros calculando la última vez que vino en fase 3 el miércoles 19 de julio es el nivel donde está totalmente frenado nivel de la acción del precio bueno ayer volvió a cerrar por debajo de este nivel sin embargo vemos que con el mínimo que tienen que empezar a validar una corrección y una señal el 15.942.75 este de aquí cada vez que lo toca sale rechazado y está totalmente adherido a los 16.062 pero ayer volvió a cerrar por debajo sin embargo vemos que en estas horas de sesión asiática y previa a la apertura europea lo vuelven a llevar justo ahí por lo tanto tenemos prácticamente en coincidencia el eje central para todas las operaciones intradiarias 16.063 bueno ya ves cuál es ese nivel 62.75 romperlo con fuerza 16.100 163 224 262 y 304 la pregunta es ¿habrá tanta liquidez introducida un 30 de noviembre? mañana tendremos la respuesta por la parte de abajo 16.025 15.964 903 tendrían que romper toda esta zona llenan este vacío hasta mínimos previos y tendríamos para fuertes caídas 15.903 865 822 y 742 y así completamos el mapa de los índices de Estados Unidos nos quedamos con la imagen de lo que está ocurriendo en este momento mientras hemos estado haciendo este análisis son las 8 y 26 minutos de Madrid justo cuando rompe el eje central para todas las operaciones Bitcoin hoy y ya sabes que aquí tenemos esta doble barrera lo que está ocurriendo en la serie diaria para tu toma de decisiones nos encontramos en los análisis de Crece Trader y aquí en Bitcoin hoy cuando quieras dentro de unas horas como siempre desde mi parte será más y mejor un saludo lo que está ocurriendo en el video y aquí en el video ¡Gracias!